Vamos a dibujar una caja de texto y en ella vamos a validar que solo puedan entrar letras mayúsculas o minúsculas. También haremos que la tecla para borrar funcione. Pero no permitiremos signos de interrogación o signos de suma ni resta y nos preocuparemos que no acepte ningún símbolo numérico ni nada que no sea una letra. Fíjate que al pulsar las teclas, algunas se pueden escribir y otras no son aceptadas en la programación del evento Onkeypress de HTML. Vamos al menú Insertar y en opción Formular. Esta parte la puedes borrar si quieres porque es para computador para Mac. ¡Gracias!